Hoy día volví a ver el programa que se llama Hoy se habla. Vuelvo a decir quién fue la persona que hizo el casting. A ver. Margot Kahl, vuelvo a insistir, es una mujer que fue una tremenda conductora, no animadora. Nunca ha sido animadora. Y no creo que lo vaya a hacer hasta alturas de la vida. Y no estoy ofendiendo con eso. No, 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 no. Hay gente que anima y hay gente que comunica. Que es muy distinto. Que no tiene que ver una cosa con la otra. Así es. Conductora. Ella es conductora. Don Francisco es animador, ponte tú. Total. 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 Un tremendo animador. Piñuela, también, es un tremendo animador. Ya, podríamos seguir. Resultado. que me provoca molestia enorme ver a una mujer que es tan sensata, tan culta, a mi juicio en un panel que no se le da la importancia que requiere. ¿Por qué no sacarla y ponerla en un programa independiente aparte donde ella entreviste gente? Por ejemplo, ahí está la, ¿cómo se llama esta chiquilla? ¿Qué es Argentina? Se me olvidó. Camila Reina. ¿Y yo portable? Otro. Otro. ¿En serio? Ella habla todo el tiempo. Tú le preguntas, tú le preguntas, por ejemplo, ¿qué te parece a ti? Oye, y te quiero decir que me cae bien, a una gente, a una gente, le cae mal. No, cuando uno habla de la gente no es porque le caiga mal, señora. Por favor, señor, no. Estamos haciendo una crítica. Cuando usted está al aire, así como nosotros, estamos expuestos a las críticas buenas y a las críticas malas. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Estamos al aire. Por lo tanto, estamos sujetos a eso. Es como las canciones. Cuando ya la canción salió al aire y se grabó y se salió y las radios la pusieron, uno está expuesto a que la gente diga ah, la guapa, ah, la guapa, que graba la guapa, ah, la guapa, que canta con las bolas, ah, la guapa, no, y me gusta, estamos expuestos. Por lo tanto, esta gente está expuesta, quiera o no quiera, a la crítica. Esta chiquilla tiene un problema grave. Yo diría que debería ser honesta. Hablar con los directores y decirle me quiero quedar con el programa. tal vez no es mala idea. Yo sola. Porque tú le preguntas, tú le preguntas a ella, oye, una señora dijo que el tiempo estaba mal, entonces ella dice, sí, el tiempo estaba mal, porque resulta que cuando yo vivía en Argentina cerca de la plaza, la marquinita, yo jugaba la pelota en la calle, entonces, y te da una perorata de 20 minutos para hablar de que el tiempo estaba mal. y la Margot Calasí. Después, no me acuerdo de la otra niña, porque la otra niña también la conozco yo, es más mesurada, la que está al lado, la que está al lado de la Yami, o Yami, no sé cómo se llama. No la he visto. No, yo la he visto, porque parece que estaba en el mega antiguamente, parece, parece. No, no le he visto el programa, por eso no sé, no sé de quién está, yo no le he visto. Resultado de que la única que habla el 10% del programa es la Margot Calasí. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué te juegas un papel tan importante en traer una figura como fue, que está desaparecida hace 25 años? La expones, expones a una persona que estaba en su casa. Ahora tú me dices, bueno, la culpa es de ella. Sí, tiene razón, tiene razón, mucha razón, porque la raya, la cancha la tiene que rayar uno catabolido. Me dio hoy día lata, me dio lata de que ella no es la figura del programa, no lo es. La que brilla, la que domina la situación es la argentina. Ella domina la situación. Déjela a la argentina, sacarla a Margot Cal y déle otro programa. Pero Pati, a la María Elena Tresel, sí, perfecto, ya sé que es una periodista. La conozco a ella, la conozco. Sí, sí. Estoy bien tranquila, ella bien educada. Mira, yo te voy a decir algo, creo que, a ver, no me quiero ir a encontrar Yamila Reina, pero el problema de ella, y pasa mucho con esta gente que tiene tanta ansiedad televisiva, que llegan a caer mal, son agotadores, agotadores. Cuando tú tienes incontinencia verbal, no dejas hablar al resto. Estoy de acuerdo con lo, a ver, no lo he visto el programa, pero si Margot Cal, Margot Cal es una dama de las comunicaciones de hace clásica, clásica. Esa mujer está para tener un programa sola. Yo no entiendo por qué la llevan como para ningunear, no lo hagan. Pónganle un programa a ella, o dejen a la loquita de la reina haciendo el pintada de mono para las dos de la tarde, me parece perfecto. Pero la verdad es que a mí, a mí personalmente me molesta mucho esta gente que es tan ansiosa televisivamente. Me cae mal, me agota, no entiendo lo que habla. Cuando tú tienes un panel de cuatro personas, cuatro mujeres, tiene que haber un diálogo con Patricia Maldonado, tiene que haber un diálogo equitativo porque si no es una lata. Bueno, póngale a ella haciendo stand-up comedy y que haga un monólogo de una hora y media, no tengo idea cuánto dura el programa. Pero eso le hace muy mal al programa. Entonces, sin haberlo visto, creo ya a donde apuntas tú, un consejo televisivo para el director que hable con ella y le diga, comadre, baja cinco cambios, deja hablar al resto y no se hay tan pintamono porque eso cae mal. Es agotador y ellos no se separan. Gracias.